Hola, ¿cómo están? Adelantan los pagos del mes de febrero, sí, pero este video va a ser súper completo e importante, así que quédate a verlo porque no solo te voy a dar la fecha, sino también los detalles de cuánto vas a cobrar en este mes de febrero. Bienvenidos al mejor canal sobre trámites y noticias de ANSES. Bueno, la ANSES activará en este mes de febrero el último calendario de cobro para el bono de refuerzo para los jubilados y pensionados con hasta dos haberes mínimos. La liquidación que volverán a encontrar el piso, sí, las jubilaciones de 60.125 pesos en los primeros dos grupos, o sea, la jubilación mínima va a quedar en eso junto con el bono y continuarán en marzo con la adopción de la primera actualización dada por el porcentaje resultante de la ley de movilidad. Además, este cronograma de febrero presentará modificaciones y adelantos por el impacto del fin de semana largo del carnaval pautado para este lunes 20 de febrero y martes 21 de febrero. Y como saben, los jubilados cobrarán en este mes de febrero la última cuota del bono de refuerzo que te decía, anunciado allá en noviembre por el ministro de Economía Sergio Massa junto a la titular Fernanda Raberta, que se cobrarán 10.000 pesos para quienes perciban una jubilación mínima e irá decreciendo progresivamente hasta los 7.000 pesos para quienes perciban hasta dos haberes mínimos. Luego en marzo entrará en vigencia el primer incremento dado por la fórmula de movilidad impuesta en un 50% por el aumento trimestral de la recaudación del ANSES y otro 50% por la variación salarial del mismo periodo que son 3 meses. Sí, si querés enterarte cuánto es lo que va a aumentar finalmente en marzo, suscríbete al canal y activa la campanita así te enterás primero de todo y no te perdés nada. ¿Pero cuándo van a cobrar entonces? Bueno, mucha atención porque también les voy a dar las cifras como les dije. Que los beneficiarios de las PNC en sus cuatro categorías cobrarán los haberes de febrero desde el miércoles primero y según la terminación del DNI, como aquí te lo muestro, hasta el martes 7 de febrero. Puedes pausar el video para que sepas bien la fecha que tengas que cobrar. ¿Pero cuáles son los tipos de pensiones y cuánto van a cobrar? Bueno, como ven en pantalla hay cuatro tipos de pensiones que pagan CES por Invalidez, Madre de Siete Hijos, Vejez y La Puan. Pero aquí al costadito están los montos que van a cobrar. Sí, pero mucho ojo porque aquí hay que sumarle también el bono de los 10.000 pesos que también las cobran las PNC. Ahora pasamos a los jubilados que cobrarán en febrero la última cuota de este bono de hasta 10.000 pesos. Que las liquidaciones también se llevarán adelante según la terminación del DNI y comenzarán el miércoles 8 de febrero. Y los datos importantes es que el miércoles 15 de febrero cobrarán los DNI terminados en 5 y 6 y el jueves en 7 y 8 y terminará el viernes 17 de febrero. También los jubilados cobrarán, como te lo explico en esta tablita, la jubilación mínima es de 50.125 pesos, pero este mes de febrero hay que sumarle el bono de los 10.000 pesos. La jubilación máxima pasa a los 300.000 pesos, como te dije, después está el bono que hay que sumarle y aquí mucho ojo porque hay un bono diferencial entre los saberes mínimos versus el 82% del salario mínimo vital y móvil, que esta suma de 5.424 pesos la cobrarán solamente aquellos jubilados que se jubilaron sin usar la moratoria, o sea, aquellos que tuvieron los 30 años de aporte y su edad jubilatoria, eso no es para todos, pero aquellos que estén inscritos al PAMI sí cobrarán un bono también de 2.500 pesos. Así que como te dije, este es un video de calidad y con mucha información que tenéis que saberlo siempre, porque nos gusta darles siempre lo mejor a ustedes. Esto es todo amigos, no olviden suscribirse, darle a me gusta y seguirnos en Facebook. Les mando un saludo, chau chau.